Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga, bendiciones, bendiciones mis hermanos, hermanas, en este día viernes, fecha 29 de marzo, gloria a Dios, estamos aquí hermanos, una vez más ya presentes en este subprograma, arrebatándolos del fuego, bendito sea el Señor, así que el Señor les pueda bendecir en esta hora de la tarde, gloria a Dios, a cada uno de ustedes, bendecimos la vida de Fuentes César, Canales, Iván Canales, amén, Rigoberto Fernández, Johnny García, la vida de Johnny García, amén, gloria a Dios, bendiciones Johnny, Dios les bendiga allá en Estados Unidos, la vida de José Morales, gloria sea al Señor, José, amén, Franklin García, bendito sea el Señor, bendecimos la vida de mi hermana Lucy López, gloria a Dios, amén, allá, dice saludos hermanos Giovanni, mande saludos a Rubén y a Fernando, amén, bueno, no sé hasta dónde, dónde nos están viendo Rubén y Fernando, pero, gloria a Dios, gloria a Dios, donde sea que nos estén sintonizando, viendo, el Señor les bendiga y derrame bendiciones sobre sus vidas, amén, a cada uno de ustedes, gloria a Dios, adelante con Cristo, varones y mujeres, amén, adelante, ministerio evangelístico, dice Torrefuerte, lo está viendo, amén, gloria a Dios, bendecimos al ministerio, a mis hermanos de ahí del ministerio Torrefuerte, que Dios les bendiga, adelante, ministros, pastores, evangelistas, el Señor les bendiga, en esta hora de la tarde, reciban bendiciones, amén, y de mi parte, gloria a Dios, siempre esa palabra de aliento, bendito Dios, aleluya, María Elena López, Dios le bendiga, Roberto Barahona, amén, Hernando, dice Jairo Morales, Dios le bendiga, Jairo, adelante con Cristo, Jairo, adelante, bendiciones, adelante, bendiciones, Dios les bendiga, cada uno de ustedes, amén, alabado sea el Señor, gloria a Dios, hermanos, quiero pedirles disculpas por estos dos días anteriores, no hemos podido transmitir, hermanos, debido a que no hemos tenido energía eléctrica, amén, acá nos han tenido sin energía, hermanos, estos dos días atrás, no hemos podido transmitir el programa, amén, la radio la tenemos mediante lo que es una torre de wifi, amén, aquí, y cuando no hay energía, hermanos, no hay, no hay, no tenemos acceso a ninguna red, no hay nada, hermanos, así que, quiero que usted nos entienda, allá en sus hogares, yo sé que estos dos días, pues, muchos me han preguntado, y han estado buscando el programa, pero, muchas veces, son dificultades que tenemos, hermanos, gloria a Dios, vamos a ver como, nos hacemos de lo que es una planta, una planta, una planta eléctrica, amén, gloria a Dios, que si se va en la energía, pues, podamos tener una planta, nosotros, ahí, donde, solo le echamos ahí el petróleo, la gasolina, y encendemos, y, podemos, podemos estar ya, gloria a Dios, en el programa, amén, bendito Dios, de la única manera, amén, hermanos, pero yo quiero que usted me entienda, bendito sea el Señor, bendecimos la vida de Rigoberto Fernández, dice, Dios le bendiga, siervo, le pido oración, dice, por sabiduría espiritual, y salud en mi cuerpo, dice, estoy enfermo, dice, Roberto Fernández, amén, amén, Roberto, gloria a Dios, bendito Dios, vamos a orar por su vida en esta hora de la tarde, siempre creyéndole al Señor con fe, amén, porque es necesario, dice, que los que nos acerquemos a Él, le creamos, amén, gloria a Dios, porque si usted no cree, entonces yo le digo, es en vano, gloria a Dios, es en vano, el poder de Dios, es poderoso, pero usted necesita, eh, tener fe, amén, necesitamos tener fe, hermanos, gloria a Dios, sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios, aleluya, así que, llenémonos, llenémonos de esa fe que necesitamos cada día, Dios bendiga la vida de Douglas Gutiérrez, José Morales, amén, gloria a Dios, José Molina, amén, bendiciones, gloria a Dios, aleluya, Roberto Fernández, gloria a Dios, Dios le bendiga, amén, bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, la vida de Henry Mejía, Dios le bendiga a Henry Mejía, bendecimos también la vida de mi hermano evangelista Henry Acosta, amén, ahí estuvimos hace varios días, ahí en el, en el canal de televisión, que nos invitó ahí mi hermano Henry, Henry Acosta, ahí estuvimos, eh, llevando la palabra, bendito Dios, aleluya, bendito sea el Señor, Carrasco Elvin, Dios le bendiga, eh, César Gallegos, amén, toda la familia Gallegos, que el Señor les bendiga, acá bendecimos también la vida del pastor, eh, el pastor Gallegos, apellido Gallegos, acá en el departamento de Colón, amén, pastor que, gloria a Dios, buena palabra del pastor Gallegos, así que bendecimos la vida del pastor, gloria a Dios, amén, eh, la vida de Hugo, Hugo de la Cruz, amén, donde sea que usted nos esté viendo, sintonizando, que el Señor les bendiga, Rolando Tomé, gloria a Dios, Dios les bendiga, Rolando, amén, Fonseca Marlon, bendiciones, aleluya, bendecimos la vida de Fonseca Marlon, allá también en Tegucigalpa, Honduras, lo que es a, a la vida de Jennifer Mejía, amén, toda la familia de, de mi hermano Fonseca Marlon, que el Señor les bendiga, amén, bendito sea el Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, por cierto, hermanos, ahí en, en Tegucigalpa, eso nos está poniendo un poco caliente, amén, un poco feo ahí, hermano, gloria a Dios, nosotros no, no hemos podido transmitir, nos han tenido sin energía eléctrica, estos dos días acá, hasta ahora, pues, estamos volviendo, renovando otra vez, lo que es estos programas, así que todos los que nos miran allá en Europa, en, en, en Centroamérica, Suramérica, en Estados Unidos, les pedimos disculpas, hermanos, aleluya, no cree que, no vaya a creer, va a decir, hermano, Giovanni ya se retiró, no, 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 hermanos, aquí, hasta el final con Cristo, gloria a Dios, esta palabra, usted aquí la va a tener siempre, hasta que el Señor decida llevarme, amén, o me quite de esta tierra, o no sé, hermano, hasta que Dios me lo permita, amén, gloria sea al Señor, en la vida de Jared Salán, y, dice, tú, ¿qué crees de los apóstatas? Aleluya, una pregunta que me hacen, dice, tú, ¿qué crees de los apóstatas? Aleluya, bueno, los apóstatas ya están, hermanos, amén, una de las cosas que ya están, ya está la apostasía, ya están, hombres blasfemos en esta tierra, hombres vestidos, como dice, de lobos, vestidos de ovejas, amén, pero son lobos rapaces, todo eso ya está, amén, la persona que no lo quiera ver, todo lo que está pasando a nivel mundial, amén, no sólo en mi país, no sólo en otros países, no, es a nivel mundial, hermanos, las profecías que están en este libro, amén, en este sagrado libro, que son las escrituras que el Señor nos dio, que tenemos aquí esta palabra, podemos ver cómo se está cumpliendo, mire, hermanos, y lo único que falta aquí, es que suene la trompeta, hombre, que suene, y gloria a Dios, los escogidos, volamos de esta tierra, amén, amén, hermanos, gloria a Dios, es lo único que falta, aquí hay, hay pestes, hay hambres, hay terremotos, hay volcanes, hay violencia, hay terror, hay terror, le vamos a hablar de, ¿qué más le podemos hablar, hermanos? Y enfermedades terribles, la naturaleza ya no es la misma, infinidades de cosas que les podemos decir, de cómo está este mundo, amén, Jareh Salam, gloria a Dios, bendito sea el Señor, gloria a Dios, un poco de lo que le podemos hablar, de esa, de lo que es la, los apóstatas, o la apostasía, ya estamos, hermanos, ya estamos, en esto, estos son los tiempos, gloria a Dios, así que yo les digo, mucho cuidado, esforcémonos cada día, a estar en la palabra del Señor, esforcémonos, de permanecer, gloria a Dios, de permanecer, hermanos, fundados en la palabra, de nuestro Señor Jesucristo, para, que podamos, alcanzar esa vida eterna, Dios bendiga la vida de Alex Zelaya, bendiciones, amén, gloria a Dios, la vida de, de, de mi hermana Lucila López, amén, gloria sea el Señor, quiero decirle, a mi hermana Lucila López, que ahí estamos trabajando, en el proyecto, de los niños, gloria a Dios, mi hermana Lucila, ahí estamos, hermana, usted, pues ha sido la, la pionera, de este proyecto, gloria a Dios, aleluya, yo, yo, admiro a esta mujer, eh, y, bendigo a esta mujer, en el nombre de Jesús, que, son pocas las mujeres, que, que pues, tienen ese corazón, y esa fe, ese amor, y esa voluntad, hermanos, aquí estamos haciendo un proyecto, gloria a Dios, que mi hermana Lucila López, de allá de, de Nueva York, es la que, está empujando, para adelante, este proyecto, Dios bendiga a esta mujer, y derrame bendiciones, amén, eh, hay muchos hermanos, que, que me han dicho, hermanos, yo lo voy a apoyar, allá, con este proyecto, de los niños, pero, solo han quedado ahí, de que, de que yo le voy a apoyar, pero, eh, pues, no se mira nada, verdad, y, y a veces, cuando uno promete, a veces, es mejor no prometer, porque, si promete, es porque va a cumplir, mejor no, no prometa, y, gloria a Dios, usted, como dice, no, no se, no se enlaza, con su propia lengua, amén, cuando uno, da una palabra, y dice esto, y esto, eh, va, voy, prometo, tal cosa, esto y esto, lo vamos a hacer, es porque lo va a hacer, hermano, amén, como varones de Dios, hijos de Dios, cuando decidimos algo, es porque lo hacemos, amén, bendito Dios, así que, aquellos hermanos, que me han prometido, para este proyecto, gloria a Dios, yo no los estoy esforzando, no, no les estoy poniendo acá, pero, si les digo, muchas veces hermanos, tengamos cuidado, amén, de que si vamos a prometer algo, es porque lo vamos a cumplir, amén, gloria a Dios, como sea, el proyecto ya, se va a llevar, bendito Dios, se va a llevar, ya estamos trabajando, mi hermana Lucy, lo que es en los baños, gloria a Dios, aleluya, y las canaletas, y ahí vamos, bendito Dios, aleluya, solo que estos dos días, pues, acá nos han tenido sin energía, no hemos podido hacer nada, hasta el día de hoy, gloria a Dios, estamos, estamos volviendo, de nuevamente, bendito sea el Señor, hermanos, aleluya, yo quiero ir entrando, ya con, con el consejo de la palabra, Dios bendiga a, eh, Cristo uniendo las naciones, mire otro ministerio, más acá, Cristo uniendo las naciones, que, que precioso nombre, mire, le han dado a este ministerio, gloria a Dios, que bueno, espero que estos varones, y estas mujeres, guerreras de Dios, que están ahí, al frente de estos ministerios, parémonos como, varones de Dios, como guerreras de Dios, amén, intercediendo, por las almas, peleándoselas, al mismo Satanás, en el nombre de Jesús, aleluya, varones dispuestos, aún, a dar esa vida, que tenemos hermanos, pero, de esa manera, nos vamos a salvar, amén, cuántos dicen amén, de esa manera, nos salvamos, en esta tierra, amén, derechito, como dicen, a esa patria celestial, aquel, que perdiera la vida, por causa de mí, dice el Señor, aleluya, tendrá esa vida eterna, hermanos, perder la vida, en el Evangelio, es ganancia, amén, yo les digo, varones y mujeres, párense ya, hombre, amárrense bien, esas faldas, esos vestidos, varones, amárrense bien, esas fajas, esos pantalones, en el nombre de Jesús, aleluya, así que vamos a ir entrando, con el consejo, de la palabra, hermanos, gloria a Dios, bendito sea, el Señor, hoy queremos hablar, de la excelencia, mi hermana, mi hermana Lucila, me manda acá, un mensaje, quiero leerlo, dice hermano, muchas bendiciones, dice, para su familia, para usted, gracias hermano, que usted, está ahí, ayudando, dice, y, le pido a mi Dios, que me dé fuerza, dice, para yo, poderle ayudar, y vamos a seguir, adelante, hermano, a, seguir adelante, gloria a Dios, amén, hermana Lucila, hermana Lucila López, allá en Nueva York, amén, lo creo, hermana, y declaro, esa palabra, en el nombre de Jesús, que, siguen las bendiciones, siguen los proyectos, mientras estemos, en esta tierra, vamos a hacer algo, hermanas, aleluya, que el día, que partamos, de esta tierra, que no, que quedemos, allá, escritos, en algo, que diga, el fulano, de tal, se fue, de esta tierra, pero algo, hizo, fíjense, algo, algo, dejó, mire, hay varones, hay mujeres, entre la familia, mundanos, no mundanos, cristianos, no cristianos, que solo vinieron, a pasear, a esta tierra, ven, se fueron, de esta tierra, quedaron, en el olvido, hermanos, porque, bueno, fueron inservibles, no se les conoce, en nada, no quedan, pero, ni en nada, hermanos, mire las historias, que se han hecho, amén, hablando de la palabra, hablando ya, en otros libros, como independencia, de Centroamérica, libertad, a muchos países, y tantas cosas, hermanos, ahí, ahí se han, han salido varones, ¿por qué? porque han luchado, por la libertad, han luchado, por la paz, amén, entonces, quedan escritos, quedan impresos, en la historia, amén, pero hay muchos, que la historia, que dejan, en esta tierra, hermanos, cuando parten, es una, es una historia, fea de ellos, que leer, como dicen, leerlo, el, el, el contenido, de esa historia, es mejor, ponerle juego, y, y quemar esos papeles, porque, no hay nada bueno, aleluya, es tremendo, hermanos, así que Dios les bendiga, yo siempre les he dicho, algo, nunca se me olvida, esta, esta palabra, siempre de que, la leí, gloria a Dios, dice, el que vive, viva para servir, amén, porque, el que no vive, el que no vive, para servir, no sirve, para vivir, aleluya, bendito Dios, por eso, hasta el Señor, Jesucristo, mire, que cuando encontró, dice, que tuvo hambre, y vio, dice, a un árbol, así, a lo, no tan largo, pero lo vio, frondoso, bien, bien bonito, gloria a Dios, dice, que fue a buscar, fruto, pero cuando no encontró, ese fruto, amén, porque él, él llevaba, una necesidad, lo vio tan bonito, el árbol y todo, pero al no encontrarle fruto, mire que, más bien, lo maldijo el Señor, y dijo, nunca, nazca fruto de ti, o sea, que lo maldijo, hermanos, aleluya, y así, hay muchos, en esta tierra, hoy, que no, dan fruto, ni para atrás, ni para adelante, nada, como dicen unos, ni moviéndolo, con grúa, mire, es importante, en esta vida, que empecemos a dar frutos dignos, de arrepentimiento, frutos dignos, de varones, nacidos en Cristo, Jesús, frutos dignos, gloria a Dios, aleluya, honrando al Padre, amén, frutos hermanos, en esta tierra, mientras estemos en esta tierra, gloria a Dios, nosotros somos la sal, nosotros somos esa luz, que alumbramos al mundo entero, aleluya, amén, voy a, vamos a hablar de lo que es la excelencia, hermano, yo, yo me estoy, estoy, estamos entrando acá en otras palabras, pero que bonito, hermano, a mí, hablar de la palabra, de todo esto, lo que entorna las sagradas escrituras, es, es algo especial, en mi vida, amén, gloria a Dios, como dice la escritura, siento como, como ríos, dice que corren, dentro de nuestro interior, esos ríos de agua viva, esa palabra del Señor, que está en nosotros, bendito Dios, hoy vamos a hablar de la excelencia, como tema, el día de hoy, amén, consejo, muy bonito, muy sano, quiero que le ayude en su vida, amén, mis hermanos, aleluya, vamos a ir a lo que es la, vamos a hablar un poquito de Daniel, amén, Daniel en su capítulo 1, gloria a Dios, capítulo 1 de Daniel, aquellos que tengan su palabra, amén, sus escrituras, vámonos a Daniel, gloria a Dios, un gran ejemplo, para nosotros, hoy en día, por eso le digo, mire, esta historia, esta historia de Daniel, ha quedado aquí, hermanos y hermanas, porque, está, escrita, para, un ejemplo, de nuestra vida, no nos llamen, por favor, no nos llamen, que ya estamos, entrando en la palabra del Señor, aleluya, gloria a Dios, no nos llamen, hermanos, no, ya no recibimos llamadas, gloria a Dios, hay muchos, mire, hay muchos, bueno, vamos a entrar mejor a la palabra, gloria a Dios, Daniel en su capítulo 1, hermanos, acompáñenme, Daniel en su capítulo 1, 3 y 4, en adelante, hablando de este varón, Daniel, capítulo 1, versículo 3, en adelante, aleluya, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén, y dijo el rey, a Aspenas, jefe de sus enucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiera tacha alguna, mire, muchachos, en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, de idóneos, de idóneos, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras, y la lengua, de los caldeos, aleluya, bendito Dios, quiero orar, quiero dar gracias, amén, hermanos y hermanas, quiero que se una conmigo, en una petición, gloria a Dios, que mandó, ahí este varón, llamado Roberto, si usted y yo nos unimos en un espíritu, amén, unidos en espíritu, no importa en qué país me esté viendo usted, no importa donde esté hermanos, el Dios, a quien nosotros alabamos, es un Dios poderoso, aleluya, aquí no estamos adorando pedazos de hierro, ni de barro, ni de madera, cosas que no se mueven, que no tienen vida hermanos, aquí adoramos al rey de reyes, al señor de señores, aleluya, así que únase conmigo en espíritu, y en verdad, y declaremos sanidad, en la vida de este varón Roberto, aleluya, y así en la vida de muchos, hoy en día, que están padeciendo de enfermedades, de problemas, en el nombre de Jesús, aleluya, padre que estás en los cielos, buen Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente, en esta hora de la tarde, padre, me humillo ante su presencia, señor, me doblego, mis rodillas, padre, oh santo, este corazón constricto, y humillado, reconociéndolo, Dios, que usted es el único, que no hay otro, en quien nosotros podamos confiar, señor, no hay otro Dios, oh, como mi Dios, aleluya, de donde viene mi socorro, aleluya, Jehová de los ejércitos, oh santo es su nombre, santo, 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 en esta hora de la tarde, padre, me uno con mis hermanos, en espíritu, y en verdad, en un mismo ruego, señor, por la vida de este varón, llamado Roberto, en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, señor, vengo declarando, padre, aleluya, que se abren las ventanas de los cielos, que cae su presencia, aleluya, oh santo, que se manifiesta, su gloria, su poder, en esta hora de la tarde, Dios amado, oh santo, aleluya, padre de los cielos, bendito sea su nombre, oh llena esta casa, de tu gloria, señor, toca nuestros corazones, nuestra alma, señor, aleluya, gloria a Dios, se regocija, en usted, padre de la gloria, declaro sanidad, en la vida de este joven, de este varón, señor, y en la vida de todos aquellos, que estén pasando, por circunstancias, problemas, enfermedades, oh sea, lo que sea, en el nombre, de nuestro señor, Jesucristo, padre, venimos, desbaratando, todo espíritu contrario, toda hechicería, brujería, todo lo que se mueve, en los aires, señor, se cancela, por la palabra, oh Cristo, de la gloria, se derriba, santo, en su nombre, porque, usted es más poderoso, Dios amado, que todo lo que se mueve, oh santo, en su nombre, padre, declaramos, vida en abundancia, declaramos, victoria, a nuestra vida, padre celestial, Dios amado, cúbrenos cada día, protéjanos, señor, guárdenos, padre, aleluya, queremos estar en el hueco de sus manos, señor, aleluya, oh padre, como la gallina dice, que cubre a sus polluelos, señor, así queremos estar, porque mejor es un día en sus atrios, que mil fuera de ellos, señor, aleluya, padre, tenga misericordia de nuestra vida, llénenos cada día de ese amor, de esa gracia, de esa sabiduría, ese consejo que viene de lo alto, señor, tócanos, padre, aleluya, para tu honra y tu gloria, señor, aumentanos la fe cada día, para estar despierto, para estar siempre firmes en tu palabra, señor, no negando, Dios, como venga lo que venga el enemigo, señor, sabemos que en ti somos más que vencedores, en tu nombre, Cristo de la gloria, espíritu santo, muévete en esta hora de la tarde, oh santo, me tocando todo corazón, haciendo la obra, espíritu santo, llenando, aleluya, oh, aleluya, para su honra, para su gloria, padre, aleluya, gracias, padre, voy a predicar su palabra, señor, voy a hablar de su santo evangelio, toque las almas, señor, que se arrepientan, que reconozcan, Dios amado, que necesitan de usted, señor, que sin usted estamos perdidos, Dios amado, porque usted es el único, aleluya, el única salvación, nuestro señor Jesucristo, esa entrada, ese regalo bendito, aleluya, que tenemos, padre, gracias, gracias, padre, en el nombre de su hijo amado, mi señor Jesucristo, gracias, aleluya, oh santo, su gloria, su gloria, su gloria, señor, su misericordia, su amor, en esta hora de la tarde, padre, gracias, bendito Dios, amén, amén, aleluya, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, amén, aleluya, gloria sea el señor, en esta hora de la tarde, hermanos, siempre damos, siempre damos ahí esas gracias al señor, amén, y esto es por fe, hermanos, amén, aquellos que tienen fe, y le creen al Dios Todopoderoso, él les concede, como dicen, sus peticiones, amén, aleluya, aquí no es lo que el hombre hace, porque el hombre no hace nada, hermanos, nosotros no hacemos nada, amén, siempre la mirada, amén, es en el blanco perfecto, nuestro señor Jesucristo, aleluya, él es el que tiene el poder, aleluya, aquellos que le han creído a él, han recibido, hermanos, tenemos muchos hermanos y hermanas, que han testificado, me han llamado, y gloria a Dios, yo me siento, me siento gozoso, que, que el señor, pues haya tocado su vida, amén, gloria a Dios, el respaldo, de nuestro señor Jesucristo, está, siempre en nuestras vidas, aleluya, así que hoy hablamos, de la excelencia, gloria a Dios, es un paso, hermanos, en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, en esta tierra, como varones, de Dios, nacidos en Cristo, como padres de familias, como hombres y mujeres, que nos desenvolvemos, en sectores diferentes, en labores diferentes, en rubros diferentes, así, en el entorno, lo que es de terrenal, hermanos, amén, y también, lo que es en el ámbito, espiritual, es importante, que nosotros, apliquemos esta palabra, a nuestra vida, porque, es de gran crecimiento, amén, hoy como título, buscando la excelencia, amén, eso es lo que tenemos que, hacer, ese es el título, buscando la excelencia, hermanos, yo quiero, darle, varios puntos, hoy, de esta palabra, para que usted se forme, como un mejor guerrero, una mejor mujer, gloria a Dios, peleando esta buena batalla, que es en Cristo Jesús, aleluya, vemos, como en la palabra de Daniel, amén, este rey, mandó, a llamar unos varones, amén, escogidos, para este rey, aleluya, él, dijo en su palabra, que trajese, de los hijos, de Israel, del linaje real, de los príncipes, miren, del real, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes, no hubiese, tacha, alguna, aleluya, esas eran, las peticiones, de aquel rey, hoy, el rey, todopoderoso, nuestro señor, Jesucristo, él, nos escoge, amén, nos escoge, nos saca, de la basura, hermanos, nos saca, nos limpia, con su sangre preciosa, aleluya, nos hace, nos da una nueva mentalidad, nos, nos restaura, amén, gloria a Dios, como varones, como mujeres, nos limpia, amén, ese es, un gran logro, en nuestra vida, el haber conocido, a nuestro señor, Jesucristo, hermanos, es un paso, es fundamental, que el rey, nos haya llamado, aleluya, dice, que nosotros, hemos sido, escogidos, desde antes, de la fundación, del mundo, usted, y yo, no crea, que son casualidades, hermanos, hemos sido, escogidos, para que tengamos, salvación, el problema, es, cuando, esa persona, se sale, de lo que es, el camino, de la salvación, amén, el rey, Saúl, fue, escogido, para, ser rey, fue ungido, para ser rey, el primer rey, de Israel, pero, al final, este rey, no siguió, los estatutos, no siguió, en los caminos, del todopoderoso, desobedeció, entonces, cuando, nuestro Dios, nos escoge, nos limpia, con la sangre, de Cristo, nos pone, en un lugar alto, gloria a Dios, aleluya, lo que, es en el camino, de la vida eterna, pero, si la persona, se aparta, de ese camino, hermanos, y hermanas, entonces, estamos, perdidos, si usted, ya sabe, cuál es el camino, ya sabe, cuál es la verdad, no sea parte, de ahí, manténgase, ahí hermano, mantengámonos, ahí, esforcémonos, aunque así, vengan tempestades, vengan lo que venga, mantengámonos, ahí, aleluya, gloria a Dios, muchachos, dice, de buen parecer, esforzados, en toda sabiduría, sabios, en ciencia, y de buen, entendimiento, aleluya, estos eran, aquellos varones, uno de ellos, era, Daniel, también, aleluya, Sadrach, Mesach, Abednego, varones, idóneos, aleluya, como usted y yo, hermanos, ahora, en el camino del Señor, somos idóneos, para el Señor, aleluya, el precio que pagó nuestro Dios, no es cualquier precio, es precio de sangre, aleluya, sangre bendita, del Cordero, aleluya, el punto número uno, punto número uno, hermanos, vamos a empezar, vamos a empezar, con lo que es, buscar la excelencia, amén, buscar la excelencia, fue lo que hizo este rey, cuando nosotros, en nuestra vida, buscamos, hacer excelentes, en todo lo que emprendemos, hermanos, aleluya, si usted, está en su trabajo, trate de hacer su trabajo, cada día, mejor, amén, mejor, hermanos, aleluya, no se conforme, si usted, está haciendo lo que hace, hermanos, hágalo, de buen modo, hágalo, excelente, usted, usted, trate de hacerlo mejor, aleluya, gloria a Dios, eso es lo que vamos buscando, perfeccionándonos, en la excelencia, amén, gloria a Dios, perfecto, nuestro Dios, amén, aleluya, pero nosotros, en esta tierra, cada día, que pasa, tenemos que aprender, cada día, que pasa, hermanos, tenemos que tratar de ser, mejor, cada día, amén, mejor, hermanos, cada día, buscando, esa excelencia, buscando,